Desafíos y flancos abiertos, lo que se juegan los presidenciables en el último debate. A solo seis días de las elecciones presidenciales, seis candidatos a la moneda se jugarán sus últimas cartas para convencer al electorado. Los pasos en falso que han dado en la antesala del foro organizado por Anatel marcarán las estrategias de cada uno. En la previa, la prensa revisa sus propuestas en materia de transporte y codelco, además de las tres medidas económicas que priorizarían al asumir el gobierno. Comando de Boric por protestas en Cuba. Los gobiernos deben respetar ese derecho. El senador Juan Ignacio La Torre habló de la movilización convocada en la isla, declarada ilegal por las autoridades cubanas, bajo el argumento de ser una actividad desestabilizadora. Por su parte, Guillermo Teller dijo que no está seguro si el Partido Comunista debe reconsiderar sus posiciones respecto a los gobiernos de izquierda en la región, tras llamado de Gabriel Boric a rectificar declaración sobre Nicaragua. Inversión privada prevista para el 2022 caería un 17%, pero la estatal crecería un 13%. La reposición de proyectos no alcanza para igualar el volumen de este año, en el que las iniciativas se recuperaron fuertemente tras retrasos en el 2020 por la pandemia, según el catastro de la Corporación de Bienes de Capital al tercer trimestre. Déficit de enfermeras Chile tiene un tercio del estándar de los países de la OCDE. Un reciente estudio publicado en la revista Lancet analizó la realidad chilena y determinó que una mayor disponibilidad de estas profesiones en la red de salud mejoraría la atención y el pronóstico de los pacientes. En Chile hay 2.9 enfermeras por cada 1.000 habitantes en comparación con el promedio de 8.8 en las naciones que integran la organización para la cooperación y el desarrollo económico. Reportan más de 2.000 contagios nuevos por quinto día consecutivo y casos activos tocan máximo de cuatro meses. El Ministerio de Salud informó 2.835 contagios nuevos de coronavirus y 15.109 casos activos, siendo la primera vez desde el 12 de julio que se supera la barrera de 15.000. Además, la positividad a nivel país se ubicó en 3.46%, pero en Aysén y Los Ríos llega a un 7%. Con más equipos y horas programadas buscan reducir filas ante alta demanda en vacunatorios. Encargados aseguran que mayor afluencia es por abultado calendario y nuevas exigencias para el pase de movilidad. El Ministerio de Salud dice que habrá menos tiempo de espera. Especialistas afirman que más que abrir nuevos centros, se requiere más gente inoculando. Radiografía al fuerte aumento de la inflación en Chile. Los factores que la tienen en un 6%. Una forma de determinar las presiones internas es analizando el IPC sin volátiles que calcula el Banco Central. Este indicador tuvo una variación de 3.9% en octubre. Economistas afirman que pese a alzas de tasas, la inflación se irá controlando de manera lenta. Consumo impulsa recaudación de IVA. Ya representa la mitad de ingresos tributarios. El boom del consumo tiene en niveles récord la recaudación del impuesto al valor agregado, que al cierre del tercer trimestre sumaba 16.3 billones de pesos, una alza de 42%. La cifra representa 7% del PIB y 75% de la proyección oficial para todo el año. Colo Colo tropieza en Curicó y ahora comparte la cima con Universidad Católica. Los salvos igualaron sin goles, con los torteros y dejaron de ser líderes exclusivos del campeonato 2021. En otros partidos, Palestino venció 2-1 a Cobresal y Audax italiano empató a cero con Antofagasta. Hamilton se impone a Verstappen en el Gran Premio de Brasil y enciende el Mundial de Fórmula 1. El piloto británico arrancó en la décima posición, pero superó al holandés sobre el final con una gran maniobra. El triunfo le permitió acortar distancia en la clasificación general. El triunfo le permitió acortar distancia en la clasificación general.